¿Qué pasa pichas locas? Aquí os traigo un vídeo con mis mejores momentos con el que quiero participar en el evento de la habitación de Ono Así que sin más dilación, dentro vídeo Bueno, a ver, os explico, voy a jugar con una mano, ¿vale? Yo voy a usar el ratón y mi hermano va a usar el teclado, no sabe cómo se juega ¡Ajo, go! ¡No, no, para, para, para! ¡Ada, por culo, va! ¡Como tu p***! ¡Está con ti en tu vida! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Mira, otro cuarto! ¡Vamos! 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 ¡El primero! ¡Opa! ¡Yo quiero un barco de eso! ¡Tirale, tirale, tirale, tirale por ahí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo qué sé ¿Por qué te mueres espaldado? Porque no sé ¿Por qué te mueres? ¡Tirale! ¡Gilipollas! ¡Lo he tirado! ¡Ah, por culo! ¡Vamos! Chacala ¿Qué va? ¡Corre, sártale! ¡Te salto! ¡Te salto y te follo! ¡Vale, vale, vale! ¡Te he follao! ¡Corre, pero qué haces! ¡Corre, corre! ¡Te he follao, dice! ¡Pero quieres correr! ¡Sky bridge! ¿Qué es? ¡Po un bridge in the sky! ¡Vale, vale! ¡Mirad! ¡Mirad esto, eh! Va a ser épico ¡Cuadra kill! ¡Pentra kill! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me he petado a seis! Primero Segundo Tercero y cuarto ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué chetada, por Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dios! ¡Eh, no te mueras! ¡No te mueras! ¡Lol! ¿Quieres mandanga? ¿Quieres mandanga? ¿Quieres mandanga? ¡Sí! ¿Quieres mandanga? ¡Tú también quieres mandanga! ¡Venga! ¡Muérete! Ven aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Muérete! No sé por qué digo Pikachu Es que escucha un trueno Y digo impact trueno ¡Muérete ya, hombre! ¡Chus! Voy a pillar a este ¡Muérete! ¡Vamos! A este también Tú pillas Y ahora salto y ¡Muérete! Estoy en falla ¡Estoy en falla! ¿Dónde están los madafakas? Yo no entiendo el mapa este ¡Ah! Yo solo quiero ir a matarlos No puedo ir ¡Oh! ¡Muérete! 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 ¡Uh! ¿Qué dices, tío? Mira, ese sí Lo tiran a tomar por culo No va a mí ¡Oh! ¡Oh! Tú también Tú también, por favor Tú también ¡Oh! wy cheers ponles esto pues eso mira y se muera -buями-amos 美 sinceridad no me matan pero si ahora quieres su vale pues solo Hola sub, hola sub Estamos focus sub, eh, tú no me pegues con eso Cabrón, el buka que no me gusta El ratón este Se me queda pillado Du, du Wuhuu Esa es la del chetado A tomar por culo el mapa Eso me encanta cuando los veo Desmotivados A tomar por culo el mapa, nadie toca mi monumento Se querían colar por aquí debajo Gracias Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dios, casi tiro a otro más Es que si me la hago soy el puto amo Era muy jodido Esto se llama Te dejo seco Este es un claro ejemplo De un te dejo seco Pero, eh, que cojones Combatlog Combatlog, dices el del madafaka Que justo cuando está a punto de morir Abandona partida La del medio corazón Ah, que me mata Que me mata Lol, medio corazón Para el que no sepa lo que es el no me va el ratón Esto es el no me va el ratón La del GG Ah, me viene uno Me viene otro No, me va a matar GG Toma acá ese cabrón El puto amo Y sí que vamos El puto Que metí este la fiesta Solo que no usted recuerde su entrenamiento Ha desactivado la bomba Gol, 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 gol Gracias por ver el video.